Y en la salida, y de inmediato, Vanessa Clairvaux, muy veloz, pero Andrea Vargas Mena, de Costa Rica, adelante y se abalanza la meta, Clairvaux. No, parecía cruzar segunda, y la costarricense, Andrea Vargas Mena, medalla de oro y una marca personal de 12.90, no lo puede creer. Y la haitiana, 12.90, que es una marca interesante, ella este año venía de hacer una muy buena marca. Había clasificado a la final con una marca de 12.75 que no había sido válida por el viento a favor. Y así es, Vanessa Clairvaux, de Haití, segunda, 13.07, y Janine Williams, de Jamaica, 13.11, solo 7 centésimas, mejor que Genesis Romero Fernández, de Venezuela, que entonces cruza la meta en cuarto lugar. Aquí la salida. Esta es una de tus eventos que tienes la marca. Es una de tus eventos, porque bueno, son las vallas, pero en realidad yo soy corredora de 400 con vallas, una prueba de velocidad, los 5 con vallas, una prueba muy particular, muy difícil. Pero acá vemos a Costa Rica, como se mete. Un poquito, ¿verdad? Totalmente. La inestabilidad. La jamaiquina venía muy bien posicionada en los últimos metros. Y eso. Ese golpe con la valla. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros vaya para Andrea Vargas Vena, de Costa Rica, con una nueva marca personal, 12.90. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros. Y aquí, medalla de oro en los 100 metros.